Esto es Guayoteo, a lo B, L, A, S, S, Dice Blacks, darte yes class, ahora la muy poluca, arranque el cachete, usted no le meta, aquí no hay nada, tómelo, voy a fumar, DJ Blacks, tómelo, voy a fumar, tíguez, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, su veterón y aparezco yo, con una nota bien cabrona aplastando los atos, hey, si tú, más grande que yo, no, tú estás loco, palomazo, mamato, ñazo, pa' que las moñas duren, yo te voy a dar na', tómelo, voy a fumar, así que arranque el cachete, usted no le meta, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar. Eche eso pa' acá, dale fuego, no lo apague, no va a ir, break, atache, ya no haga bail, esa bolsa me la fumo completa. Ey, muñeca, que no hay nada que se la funda en la maceta, después de la espeta, como tiene mucho alante, brinca en la dieta. Ey, suave, nos fuimos suave, por detrás, ya tú sabes, solzando la cuarta, el mal de esto, acá fumo a putete, pili, por poco a requinda, siente lo que me guinda, pese a cigala, siente lo que te linda, pero tómelo voy a fumar, estamos aquí encendidos y arriba. Bayoteo a lo B, L, A, S, S, dice Blas, darte yesca, por alante y bolca, arranque cachete, usted no le mete, tómelo voy a fumar, y el blason me lo voy a fumar, y el k, tómelo voy a fumar, y el k, tómelo voy a fumar, y el k, tómelo voy a fumar. Lo mío es hey, tú fumas pasto jíbaro, jíbaro, tú no seas jíbaro, lo mío es hey, tú fumas mucho jíbaro, pasto jíbaro, no seas jíbaro, tanto que roncan, mere palomazo, tanto que roncan, mamá huevazo, tanto que tómcan, jajajaja, mere jíbaro, tú no seas jíbaro, hey, tí, 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 jíbaro, Blas, Sangre Nueva Music, Ardo, Dexter and Mr. Dreams, Un sitio donde no cabe un anormal, ma, live music, DJ Assassin. Desta mente es del laboratorio, donde las puertas ya están cerradas, mamá coñazo. Tómelo voy a fumar, tí, 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 Me lo voy a fumar. 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 Culo mío es hey, tú fumas pa' esto jíbalo. Jíbalo, 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 jíbalo. Tanto que roncan. Merejíbalo.